Borracha, perdida Me llaman la gente No saben la razón Por qué estoy tomando Borracha, perdida Me llaman la gente No saben la razón Por qué estoy tomando No tomo porque a mí me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti Y al saber que nunca me quisiste Y siempre te has volado de mí Preguntas a la gente Por qué ando tomando Criticas, murmuras Y me hace daño Preguntas a la gente Por qué ando tomando Criticas, murmuras Y me hace daño No tomo porque a mí me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti Y al saber que nunca me quisiste Y siempre te has volado de mí Corazón Se ganó Borracha, perdida Me llaman la gente No saben la razón Por qué estoy tomando Borracha, perdida Me llaman la gente No saben la razón Por qué estoy tomando No tomo porque a mí me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti Y al saber que nunca me quisiste Y siempre te has volado de mí Gente mala y envidiosa Solo trata de hacer daño Se fijan en lo eterno Y nunca en vida de ellos Gente mala y envidiosa Solo trata de hacer daño Se fijan en lo eterno Y nunca en vida de ellos Te hay... Tengo que contestar Y nunca en vida de mí Y nunca en vida de pensar Gracias por ver el video.